Forca año 2007 con culata dañada, arranca pero la culata está mal, vale, el balunas, sublo, vale, cerradura, abre, vale, el limpia trasero ya está dado directamente, vamos, estaba dado ahora mismo, vale, el balunas de esta puerta, bájala, subela, y cerradura, no, aquel, aquel lado, dale, vale, y el ventilador que funcionaba al aire, suena, cuadro de luces sin problema, vale, el limpia delantero, dale limpia delantero, que no tiene los brazos, los hitos, bravos, dale limpia, dale, dale, vale, limpia, limpia, vale, funciona, luces, dame las luces, vale,